Muy buenas tardes. A continuación presentamos un programa radial con el candidato a consejero regional Felipe López Palma, elecciones 2024. Bienvenido Felipe. Puntos importantes a tratar. Bueno, contento de esta posibilidad que me entrega Radio Diferencia y el canal de Diferencia de poder estar aquí con la audiencia de este medio de comunicación, por supuesto, y de poder conversar distintos temas relacionados con mi campaña consejero regional. En este momento ya trabajando en terreno, trabajando con la comunidad, temas como acceso a vivienda urbana y rural. Sin duda, es un tema que hemos venido trabajando por largos años y que a través de esta candidatura a consejero regional por la provincia de Valdivia, solamente le hemos dado continuidad. Hemos seguido trabajando, acompañando los procesos de cada uno de los comités de vivienda. Es por eso que hace una semana aproximadamente sostuvimos una reunión acá con profesionales del Servio para ver los distintos detalles respecto a unos subsidios rurales que están paralizados. Cuatro, cinco, seis años de espera, lo que hace imperioso y que también genera responsabilidad compartida de parte del Ministerio de Vivienda, por supuesto, del Servio y las empresas que se hacen cargo de estos proyectos, las entidades patrocinantes, para que por fin puedan concretar estos subsidios que yo le llamo que son subsidios de papel, que se entregaron en algún momento con actos de alto nivel, con torta, con serpentina y con todo lo que ello incluye, pero que hoy día ni siquiera se han ejecutado. Así que el llamado es poder activar esto y que se pueda concretar porque las más de 100 familias de payacos no pueden seguir esperando por la vivienda y con los subsidios en la mano. ¿Se sigue trabajando también con temas de agua potable, con temas de caminos rurales? Sin duda, hemos tenido una cartera de proyectos importantes en la comuna de Payaco, donde hemos tenido el impulso de los distintos comités de agua potable. En eso, por supuesto, debo destacar a los dirigentes de los comités de agua potable rural de la comuna de Payaco, que está muy bien organizado, tanto en la Unión Comunal con Eva Maldonado, que también es candidata a concejala, pero por supuesto los dirigentes de los distintos territorios. Nosotros tenemos un compromiso con el agua potable rural, tenemos compromisos que están incumplidos, no por mi gestión, no por la gestión de terceros, sino que el Ministerio de las Públicas ahí ha sido un poco errático en poder concretar estos proyectos, por lo tanto nosotros hemos tocado las puertas en Santiago y próximamente vamos a tener antecedentes ya claros y precisos respecto a los plazos para que los proyectos de agua potable rural se puedan financiar, se puedan ejecutar y podamos avanzar en las ingenierías, por supuesto, y en algunos pozos profundos que tenemos pendientes acá en la comuna de Payaco, Orlando. ¿Siguen siendo esos prioridades? Sin duda, sin duda. Yo lo digo en todas partes de la provincia de Valdivia, para mí la vivienda, la vivienda urbana, la vivienda rural y por supuesto el agua potable rural como desde los territorios, por supuesto, rurales, es mi prioridad. Yo no voy a abandonar los proyectos de agua potable, no voy a abandonar a las comunidades, por lo tanto el compromiso no solamente en Payaco, Orlando, en la provincia de Valdivia y si todo resulta bien también, si soy consejero regional, mi trabajo va a seguir siendo fuerte también en la provincia del Ranco. Yo voy a ser un consejero regional, como lo he dicho en todas partes, no solamente en mi provincia, de las ocho comunas, sino que voy a ser un consejero regional de toda la región de Los Ríos. En este momento, la relación con los candidatos a alcalde, los que van en este momento, ¿ha conversado con ellos también? ¿Ha tenido algún encuentro, algunas ideas? Sin duda, aquí en Payaco hay varios candidatos a alcalde, tres candidatos a alcaldes varones, están uno por la reelección, uno que va por primera vez a la contienda electoral de candidato a alcalde, que es concejal, que hemos estado trabajando en el territorio durante largos años y, por supuesto, otro tercer candidato que va por la derecha. Hay que estar atento a cómo se desarrolla esa elección, por supuesto. Yo tengo mi posición clara, todos la conocen, yo he recorrido la comuna entera con el concejal Cristian Navarrete, por lo tanto, esa contienda va a ser una contienda que tiene una muy buena proyección, porque hay buenas ideas en la mesa, hay una gestión que tenemos que mejorar en el tiempo y para eso yo, como consejero regional, estoy disponible. Para trabajar por Payaco, para sacar adelante la compra de terreno en el ámbito de la vivienda, para destrabar los proyectos de agua potable rural, por supuesto, y para tantos otros proyectos que a mí me movilizan. Hace pocos días me llegó un oficio, Orlando, de seguridad que tiene que ver con la relación que nosotros tenemos con las comunidades de Pichirrupuy y Reumén. Ahí se requieren con urgencia retenes, remodelaciones, restauración, reposición de los retenes, y para eso oficiamos a la Secretaría General de Asuntos Internacionales de Carabineros, un oficio que yo te lo voy a dejar, donde señala que hoy día en Pichirrupuy y en Reumén no tenemos proyectos. No tenemos proyectos. Hace un mes y medio atrás sostuvimos una reunión también con los dirigentes de Reumén, con los dirigentes de Pichirrupuy y respecto a los retenes para la seguridad pública, para mejorar la infraestructura de Carabineros, y no existen proyectos. Yo tengo el oficio acá, se lo voy a hacer llegar a los dirigentes, por lo tanto, aquí voy con esto, Orlando, que yo como consejero regional voy a poner prioridad número uno en la seguridad pública, y la seguridad pública nace en los territorios a partir de tener buena infraestructura. Tenemos que tener dotación, tenemos que tener más infraestructura para la seguridad pública, pero también requerimos con urgencia retenes policiales que cumplan las condiciones para que los carabineros, por supuesto, hagan su buena función que desempeñan, pero también la puedan proyectar en el tiempo. Estuve ahí hace tres o cuatro meses en el reten de Reumén. La infraestructura está paupérrima. Estuvimos ahí con don Gonzalo García, estuvimos con don Alfonso Roa, presidente de la Junta de Vecinos, estuvimos con los vecinos de Lumaco, de otros sectores aledaños también ahí, que quieren también formar parte de este proceso, y las condiciones no son las adecuadas. Por lo tanto, la seguridad pública de Orlando también tiene que tener una prioridad importante, y desde mi gestión como consejero regional, si soy elegido, lo voy a poner como punto principal en el desarrollo de mi trabajo. Sería entonces una de las prioridades que tendría por trabajo más adelante. Luego, y volviendo un poco atrás también, hay ideas y proyectos que todavía tienen que concretarse y que están relacionados con recursos de saneamiento sanitario acá en nuestra zona también. Claro, dentro de mis propuestas concretas, Orlando tiene relación con que yo tengo dos proyectos que me quitan el sueño, para hablar en términos más coloquiales, para que la gente me entienda. A mí me conmueve y me moviliza el proyecto de sanamiento sanitario, alcantarillado del sector Pedro de Valdivia. Yo he estado en reuniones ahí, el otro día una persona me hacía el punto en mis redes sociales y me decía, pero si usted conoce ahí, yo he estado ahí y he estado con los dirigentes. He estado tres o cuatro reuniones en terreno y estuve en Santiago con los dirigentes, peleando con EFE, gestionando con EFE. Estuve con el senador Alfonso Urresti, estuve acá con los dirigentes de apellido Navarrete, estuvimos allá, estuvimos en EFE, estuvo en municipios, estuvieron varios actores. Por lo tanto, para mí, ese proyecto es prioridad número uno. Es un largo anhelo de los vecinos que comen polvo en el verano, comen barro en el invierno y sus casas se han ido deteriorando ostensiblemente, dado el polvo, dadas las condiciones que ahí están agobiando a los vecinos. Y el otro sector, Orlando, que a mí también me tiene, es una prioridad en términos de gestión y que esperamos también que desde el municipio, desde la oficina de planificación de la CEPLAN municipal, se pueda avanzar definitivamente en un proyecto de saneamiento sanitario, por supuesto, de alcantarillado, de mejorar las condiciones, en el sector del callejón, los castaños. Ahí hemos estado con las dirigentes, yo tengo un compromiso verbal con ellas, tengo oficios donde nosotros hemos hecho el punto y se requiere que ahí se avance definitivamente en mejorar las condiciones. Esos dos proyectos, Orlando, para mí, son primordiales en mi gestión, los tengo en mi programa de trabajo, yo no tengo un programa de trabajo de varias hojas, pero sí estoy focalizando en los temas que realmente le cambian la vida a la gente de Paiac, Urbano y Urbano. Bueno, son varios los temas que se está analizando, y finalmente la relación con candidato también a Core, Mario Schmeiser. Sí, Mario, para mí, es casi un amigo. A Mario lo conozco porque somos payaquinos los dos, es abogado y lo respeto mucho, me he topado en algunos paneles de conversación, en algunos medios de comunicación en la región. Mario es una excelente persona, excelente abogado, pero para dar peleas grandes tenemos que tener el trabajo, las tareas hechas, el trabajo territorial, el trabajo en las distintas comunas, y la diferencia mía ante otros candidatos, yo no quiero ser descalificativo, Mario merece todo mi respeto, es una excelente persona, pero la diferencia que yo tengo con los distintos actores que están compitiendo por la Consejería Regional Orlando, y con el ánimo también de manifestarlo de forma sencilla, no con soberbia, creo que yo he recorrido toda la región, tengo un trabajo desarrollado en todas las comunas, en las 12 comunas, hoy día soy candidato por 8 comunas, y me he ganado el derecho también de representar a la comuna de Payaco en mi candidatura a Consejería Regional, porque Payaco merece tener un consejero regional, yo creo que Payaco se ha ganado el derecho a tener un consejero regional que lo represente, que recorra el territorio, que trabaje de lunes a domingo, que llegue a los distintos puntos de la comuna, y creo que ese diferencial me va a dar la posibilidad de por lo menos ser una prenda de garantía para la gente más sencilla de Payaco, para la gente trabajadora, para la gente campesina, para el mundo rural, para la gente del barro norte, para la gente del barro sur, y para todos los que hoy día me están apoyando, que son muchos, yo espero sacar una tremenda votación en Payaco, no por bonito Orlando, siempre lo digo, no por simpático, por gestión, por trabajo, por la pega hecha en el territorio, así que vamos a estar atentos a eso Orlando, y esperamos un respaldo importante para el 26 y 27 de octubre. Bien, hemos presentado a ustedes este programa especial, radial, con el candidato a Consejero Regional, don Felipe López Palma. Elecciones 2024. Muchas gracias.